La cantidad de ponches para un pitcher de la mexicana del Pacífico en esta campaña. Va un batazo de barro profundo de Carrillo. A jardín izquierdo va la bola, va para atrás, a bola, para atrás, para atrás. Para la calle Jorge Carrillo, solitario se vuela la barda. Y es la primera carrera en el partido de este día. El batazo de cuadrangular, le dieron vida, lo dejaron batear, extendieron su turno. Estaba dominado prácticamente y aprovecha Carrillo para volarse la barda. Observamos de nuevo, encuentra la pelota y la hace viajar por el jardín izquierdo. Para Carrillo viene a ser el primer cuadrangular de la temporada.